siguen a la alza los robos a locales comerciales en torreón la semana pasada cerró con 16 de los cuales fueron 11 con violencia y 10 robos a casa habitación en la reunión de evaluación de indicadores de incidencia delictiva se informó de los resultados de la semana 31 que maneja el promedio el cual se mantiene de 44 eventos y destacan también 18 clausuras realizadas por personal de inspección y verificación entre ellos dos cantinas y una food truck en una plaza de las saltillo 400 la unidad de atención a víctimas de la dirección de seguridad pública municipal reportó el aseguramiento de dos niñas menores de edad una de siete años que deambulaba sola por la calle y una de cuatro que caminaba de la mano de un tío en estado de ebriedad su padre murió y la madre la abandonó desde los primeros meses de vida